Repara tu mismo Vamos a poner un transistor, es un BC327 Vamos a ver de que tipo es Lo primero Lo pinchamos en el probador Y inicialmente O lo hemos pinchado mal o el transistor Está variado, voy a volver a comprobar Y si, está mal pinchado Habéis visto que lo daba como si fuera un diodo Vuelvo a conectar Y volvemos a medir Ahora si, es un PNP Nos está indicando cada terminal Que patillaje tiene Emisor, base y conector Y bueno, las ganancias del transistor Los valores realmente no es que nos Seguan mucho a la hora de diagnosticar O reparar, lo que nos vale es saber El patillaje y saber si las uniones Están en buen estado Ya que hemos probado Este, vamos a averiarlo Y vamos a ver que es lo que daría Para averiarlo, nada como una pila De 9 voltios Y forzarle voltaje directo A las uniones del transistor Ponemos por ejemplo una aquí Y meteremos voltaje A ver si conseguimos romperle la unión No sé si lo habremos conseguido Si no, pues tendré que aplicarle Creo que no Porque no ha salido humo Tendré que aplicarle el voltaje de una batería Vamos a ver Si sigue dando medida buena O da medida errónea Inicialmente lo ha aguantado El transistor Por lo tanto voy a aplicarle El voltaje de una batería Y a ver si consigo averiar el mismo Aquí ya con una batería De 12 voltios De los de panel de alarmas Por ejemplo Voy a conectar una de las uniones Y aplicarle los 12 voltios En otra de las uniones A ver si consigo quemarlo Se quemó Como habéis visto Un buen petardazo que ha pegado Pues nada Ahora que ya lo tenemos quemado Y petardeado Como podéis ver Vamos a ver Que mide el mismo Aquí tenemos el pedazo Que ha salido disparado Así consigo que no se caigan los terminales Ya que cuando pegan este petardazo Lo más normal es que se descompongan Los transistores Aguantamos el mismo Damos medida Y como podéis ver Componente desconocido Está completamente destrozado el transistor Por lo tanto no puede realizar Por lo tanto no puede realizar ninguna medida Mi idea era que viéramos Si daba continuidad O cortocircuito Con alguno de los terminales Pero ya veis que no ha podido ser Da Componente desconocido Vamos a probar otro transistor Este nos da el patillaje Y volveremos a intentar Lo mismo de antes De quemar las uniones del mismo A ver si conseguimos Que dé una medida rara Le damos cortocircuito Le metemos voltaje en exceso Y a ver si hemos conseguido algo No quiero meterle la batería de 12 voltios Ya que el petardazo En este caso es un transistor muy pequeño Y el petardazo Puede ser bastante grande Creo que no habremos conseguido nada Con los 9 voltios Bueno Este transistor como veis Nos da una medida diferente Nos dice que Tiene un diodo entre la patilla 1 y 2 Y uno entre la patilla 1 y 3 Es un transistor Que realmente Lo está considerando Como si fueran dos diodos en serie Inicialmente Este transistor A falta de comprobarlo con el polímetro Estaría dañado Vamos a girarlo A ver si conseguimos Otra imagen Exactamente Girándolo Nos da la imagen Justo al revés Y ahora ya por último Para no alargar más el vídeo Vamos a medir Un transistor de potencia Un BU208 Para ello lo que haremos Lo que haremos será Utilizar El cable De comprobación De los componentes Conectado el cable A la toma Y la chapa metálica La conectaré En el tornillo lateral Aplicamos Ahí Apoyamos la chapa Y comprobamos Como veis Un transistor NPN Que inicialmente Está en buen estado Nos está dando El patillaje Del mismo Pues nada Espero que hasta aquí Os haya sido de utilidad Del vídeo Que os haya gustado Ya solamente es Realizar pruebas Con el aparato Y ver que nos va dando Con los diferentes Componentes Espero que os sea de utilidad Que os ayude Y que sigáis visitando La web de los vídeos Repara tú mismo